¿Qué tal, mis pies, los santos, y danos y leas del monte? Vengan a nosotros, Rey, háganse de su voluntad a la tierra como a la tierra. Danos hoy, mis hermanos, cada día, perdóname a nuestros peces, como sabíamos nosotros, perdonamos a los nuestros peces. No nos deje que caerse de esta acción, y líbranos el malo. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudamos por su misericordia, y vamos siempre libre de que caen en los tejidos de toda la situación, mientras esperamos la gloriosa venida de Jesús Salvador, Jesucristo. Tú y el Rey, con tu poder y la gloria de los tiempos, Señor.